Música Lo que realmente me hizo entrar en el mundo de las TIC fue ver las tecnologías en acción. Verlas sobre todo en su reflexión con el hombre, cómo podemos vivir mejor y cómo detrás de nosotros podemos dejar una sociedad mejor y sobre todo un mundo más sostenible y más verde. ¿Si fue o no difícil empezar en el mundo de las tecnologías? Bueno, yo creo que empezar en cualquier mundo es complicado, pero yo os animo a que tengáis valor. Yo creo que lo he tenido. A veces me han ido bien las cosas y a veces no tan bien, pero he sabido aprovechar de cada uno de esos errores, de cada una de esas malas experiencias e ir mejorando. Y lo bueno es que al final, cuando uno echa un vistazo hacia atrás en su vida, se da cuenta de que ha merecido la pena cada uno de los segundos, tanto los buenos como los más complicados. Cuando pienso por qué hay en este momento tan pocas mujeres en empresas tecnológicas, hago una reflexión y es que en la época de nuestras madres, o incluso en mi época, apenas había mujeres que estudiaban ningún tipo de carrera tecnológica. A día de hoy las cosas van cambiando, somos muchas más, todavía deberíamos ser más, hay que reconocerlo. Y poco a poco la empresa se va haciendo transparente, buscando realmente el talento. Y cada vez más, y sobre todo las empresas tecnológicas, han aprendido a no discriminar por ningún tipo de cuestión, tanto ser mujer como hombre o diferentes razas. Al revés, aparecen la diversidad. ¿Qué me gustaría contaros para animaros a que os unáis a este grupo de locos y locas que vivimos apasionados por la tecnología? Pues precisamente que la tecnología es divertida, interesante, que no te deja dormir un solo momento sin estar pensando que hay muchas más cosas fuera del ámbito de lo que conoces y que podrías seguir conociendo. Y sobre todo, que esa inversión que estáis haciendo en conocimiento se refleja. Se refleja en un mundo mejor, en unos niños más sanos, en gente que se divierte más, en una ciudad que es más sostenible, en una energía que llega a África, en trenes que nos transportan, que la tecnología realmente cambia el mundo de la gente. Y eso a las mujeres nos gusta mucho. Lo que más me atrae de mi trabajo son dos cosas. La primera es trabajar en la empresa líder en innovación. Siemens en Europa es la empresa innovadora por excelencia. Y me mantiene totalmente despierta cada día a ver qué nuevas cosas estamos creando. Tenemos 40 nuevas invenciones al día. Y la segunda parte, que también me interesa mucho, es trabajar con las personas y desarrollar a mi equipo de trabajo y ver cómo crecen y cómo nos convertimos en un equipo unido con ese fin común de cambiar el mundo. Me preguntan a veces que cómo concilio la vida personal y laboral. Y la verdad es que me encantaría contaros una historia fácil, donde uno la concilia apenas cerrando los ojos y pasa magia. Pero no, la realidad es que en cada momento uno tiene que hacer trades-off. Tienes que decidir qué cosas tienes que atender con más fuerza y cosas con menos. Y cada mañana uno se levanta y se da cuenta de si hay más problemas en casa o en la familia. Y con la ayuda de la familia y con la ayuda de la empresa, pues todo es posible. Y al final, seguramente no soy una madre perfecta, seguramente no soy una consejera delegada perfecta, pero creo que hago una buena labor en ambas áreas. Gracias por ver el video.